José Enrique Hernández es maestro de primaria en la ciudad de Dallas y para él no fue una sorpresa que su profesión sea considerada como la más estresante y de bajo sueldo, según la encuesta anual de la organización RAN. A partir de la pandemia hay muchos, muchos cambios en el comportamiento y en las herramientas que tenemos para responder a ese tipo de situaciones. Para este estudio se entrevistó a 1.500 maestros entre los grados de preescolar hasta preparatoria y 500 personas de otras profesiones con títulos universitarios. 59% de los maestros reportaron exceso de estrés comparado con un 33% de otras profesiones, 19% mostraron síntomas de depresión comparado con un 12% de otros empleos y un 60% dijo sentirse cansado comparado con un 33%. El mensaje es que necesitamos ponerle más atención a los maestros, darle respeto que merecen y pagarles el sueldo necesario. Las quejas de los maestros en este estudio a nivel nacional fueron tres, comportamiento de los niños, trabajo excesivo administrativo y sueldos bajos. En distritos escolares como el de Fort Worth aquí en el norte de Texas ya están trabajando en eso. Para empezar tenemos un salario muy competitivo, apoyamos a los nuevos maestros con una academia para que conozcan cómo funciona el sistema. Algo que también demostró este estudio es que los maestros a pesar de lo difícil de su profesión son los que menos renuncian o buscan una nueva profesión. José Enrique lleva 17 años enseñando. Sí es fuente de estrés, pero al final del día los niños es el motivo por el que seguimos en la profesión. El salario promedio en la nación de un maestro es de 70 mil dólares anuales comparado con 88 mil dólares de otras profesiones que requieren un título universitario. Fernando Mejía, Voz de América, Dallas, Texas.